Continúan en nuestra sintonía y a nivel mundial está en boga la inteligencia artificial. Son algunos los sectores que están implementándolo, pero ¿qué pasa con las aseguradoras? ¿Cuál es su estatus a nivel tecnológico? Bueno, para conversar sobre ese tema nos vamos a contactar con Andrea Gómez, ella es Chief Data and Analytics Officer de Seguros Equinoxial. Andrea, bienvenida a En Boga, gracias por estar con nosotros. Hola, Dominica. Qué gusto, muchas gracias por el espacio y todos a la audiencia que nos están acompañando el día de hoy. Cuéntanos la importancia de la inteligencia artificial hoy en día, que hemos estado, pues, pospandemia, aprendiendo un poco más y sumergiéndonos en el mundo de la tecnología y de la innovación. Muchas gracias por el espacio. Más bien, te cuento un poquito. En Seguros Equinoxial apostamos a nuestros temas de innovación y transformación como una empresa tanto digital como analítica para este año 2023. Esto ha representado bastantes inversiones en cuanto a fomentar nuevos equipos, también nuevas habilidades y nuevos temas de arquitectura en nube, los cuales buscan habilitar sobre todo diferentes temas de negocio y del sector. Bueno, ¿y cómo podemos implementarlos en el tema del negocio y el tema del sector con todo esto de la tecnología artificial? ¿Cuáles son las opciones que nos ofrecen ustedes? El día de hoy, nosotros como Equinoxial, somos la marca líder en el sector. Tenemos hoy por hoy la oportunidad de ser los pioneros. La empresa el año anterior con la fusión, terminamos siendo una empresa multirrampo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros intentamos con la analítica empaquetar diferentes tipos de servicios a nuestros clientes, ya que podemos conectar diferentes tipos de negocio y el objetivo es generar valor agregado a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Mejores tiempos de respuesta, mejores servicios y también productos a nuestros clientes, identificar nuevas necesidades de nuestros clientes con el objetivo de satisfacer. Entonces, hablamos de manera más rápida a nuestros clientes con mejores servicios, apalancados en la tecnología y también en la línea. ¿Y qué es lo que piden más los clientes en este tiempo? La consolidación de servicios y productos empaquetados. Sobre todo que puedas utilizarlo a nivel fácilmente, los puedas activar de manera fácil y rápida y también podamos ser claros en cuanto al alcance que ellos ofrecen. Entonces, nuestros clientes o la analítica está enfocada a entender tanto de manera sentimental para nuestros clientes cómo se encuentran con el servicio, cuáles son sus necesidades, si en efecto podemos o no complementarlos, cuáles son incluso sus canales de preferencia. Todo esto a través de los datos y bastante precisos de acuerdo a cada uno de sus comportamientos. Entonces, nos dedicamos hoy por hoy a estudiar, a escuchar a nuestros clientes, a ponernos en sus zapatos y a escuchar cuáles son sus necesidades para nosotros ir cambiando y apalancando o empaquetando estos productos a los mismos. ¿O sea que la inteligencia artificial sirve también para actualizarnos y proteger la data? Claro que sí. Nosotros cuidamos bastante la inteligencia artificial. No solamente son los habilitantes que nos permiten disponibilizar de manera más rápida a nuestros clientes, sino que hacia adentro hacemos todo un estudio y todo un cuidado. Este cuidado quiere decir, en la parte de gobierno del dato, nosotros analizamos cada uno de estos datos, cómo son capturados, en efecto, cómo los guardamos de manera segura, cómo nosotros hacemos procesos de calidad, es decir, vemos que en efecto todos los datos que capturamos tengan todos los estándares recomendados y cómo los almacenamos para que nuestros clientes se sientan tranquilos en cuanto a la información que nos comparten. Entonces, cubre la parte de datos, no solamente cubre estos avances innovadores, sino también la parte de gobierno de datos que te permite hacer todas estas consideraciones de seguridad que misiones. Y ustedes se basan en tres elementos importantes. Cuéntanos cuáles son. Dominica, los tres elementos son datos, conocimiento y ejecución. En los datos, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros vamos bastante alineados en cuanto a la estrategia de negocio. Es decir, nosotros vamos acompañando estos crecimientos, queremos diferentes crecimientos en el mercado, y vamos acompañando con la analítica de manera en los datos, es decir, toda la parte que te comentaba el gobierno, vamos tratando nuestros datos, vamos haciendo estos análisis de calidad. En la parte de conocimiento, nosotros más bien exponenciamos todos estos temas de qué es lo que podemos hacer ya con esos insights, con todo este conocimiento que nos pueden dar los datos, con el objetivo de ejecutarlos y poder apalancar nuevos crecimientos y eficiencias en el mercado. Entonces, nos enfocamos en los tres y nuestro mayor reto, o cómo lo podemos englobar en esos tres, es levantando o activando todo lo que es la gestión del cambio cultural. Perfecto. Nosotros estamos haciendo diferentes capacitaciones en el equipo con el objetivo de que entendamos la complementariedad de todo lo que hacemos, es decir, cómo en nuestro día a día utilizamos los datos de manera inteligente para poderlos exponenciar. Súper importante. Quiero agradecerte muchísimo, Andreita, por ponernos al día y ponernos en boga en todo este tema de datos y de la inteligencia artificial que hoy en día, pues es súper importante que estemos actualizados. Un abrazo inmenso y gracias por haber compartido importantes declaraciones con nosotros aquí en En Boga Empresarial. Doménica, muchísimas gracias por el espacio, más bien un rindo día, que pases muy bien, estamos más bien a las órdenes. Un abrazo, una feliz noche.